Son dos elementos de experiencia en el plantel y por ello, ante la ausencia de algunos compañeros, se ubicarán en posiciones distintas en el campo. Pero ello no será problema, puesto que ya conocen los puestos. El volante pampillano Héctor Arenas sería lateral izquierdo en el encuentro de esta jornada, buscando sumar tres unidades que permitan revitalizar al grupo. Por su parte, César Dóy tendría la opción de ubicarse como defensa central, completando con ello las ubicaciones en la defensa en el torneo, ya que también se ha desempeñado como lateral derecho en la presente campaña. Tengo mi manejo normalmente casi en todas las posiciones de empate defensivo, pero con la idea de lo que quiere el profe, con la idea de que queremos todos ofrecer el partido de la mejor manera, salir tranquilos y que la gente por ahí reconozca lo que se viene haciendo. El encuentro ante los Iqueños se presenta en un momento incómodo para el equipo, ante la posibilidad de que algunos jugadores sean retirados del mismo. Presión extra para un grupo que ya tiene una mochila muy pesada, pero que tratan de tomar de la mejor forma posible. No, no, el presidente, él ha hablado que no ha declarado eso, que ha salido en el diario, ¿no? Y bueno, la presión, sí, es por jugar, por nosotros, por ganar el local, ¿no? Que queremos quedar bien con nuestra gente, con nosotros mismos, con nuestra familia, que es lo más importante. Queremos hacerlo por nosotros, no por otra cosa, por nosotros, nosotros a veces sentimos esa presión, ¿no? Los pampillanos llegan a esta jornada en la séptima ubicación del torneo con 12 puntos, en tanto que el rival es por victoria en el décimo lugar con 10 unidades. Por lo cual, se trata de un partido entre rivales directos y en el cual una victoria suma y mucho. Para nosotros, todo partido va a ser una final. Todo partido tenemos que tomarlo de la mejor manera. Como se dice, venga quien venga, lo fundamental para nosotros es hacer bien las cosas. ¡Gracias!